Pati Chapoy es el nombre, el referente de los espectáculos en la televisión mexicana desde hace 20 años. Pero hoy vamos a conocer un poco más de su historia, quién es, cuáles han sido sus escándalos, las controversias. Conozcamos y hay que responder esa gran pregunta. ¿Quién es Pati Chapoy? Pati Chapoy es una conductora mexicana conocida principalmente por ser la conductora, periodista y creadora del programa de espectáculos Ventaneando de TV Azteca. Pati Chapoy nació el 19 de junio de 1949 en la Ciudad de México. Estudió periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García de la Ciudad de México. Trabajó en la revista Diseño en la que tuvo la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades como María Félix. Eran los personajes que hicieron toda una época. Después escribió para la revista Contenido y el periódico Novedades. Más tarde colaboró con la revista Vanidades para la que también realizaba entrevistas con personalidades. Un día entrevistó a Raúl Velasco. A pocos días de haberlo entrevistado, Raúl le llamó y la invitó a trabajar con él en su programa de radio y después a ser la coordinadora del Festival Oti. Con Raúl Velasco trabajó muchos años, convirtiéndose así en la mano derecha de este personaje muy polémico, lleno de poder y relevancia durante décadas. Tras varios años en Televisa, en donde llevaba la conducción del mundo del espectáculo y era co-conductora de siempre en domingo y eventos como Señorita México, Televisa cancela el contrato de Pati Chapoy. Raúl Velasco un día llegó y de forma inesperada le dijo que su ciclo laboral con él había terminado, sin motivo aparente. Se retira de la televisión temporalmente, en ese entonces se dedica a montar un spam. Pero luego, quien era su vecino, Ricardo Salinas Pliego, la contrata para ser una de las iniciadoras del proyecto llamado TV Azteca. Iniciando en ella varios programas, los cuales fueron las primeras producciones o contenido de espectáculos. En medio del espectáculo fue uno de esos primeros programas. Pero sin duda, Pati Chapoy cobra relevancia en 1996, el 22 de enero, al arrancar el proyecto Ventaneando, programa que nace y cambia la forma de hacer la televisión. Aunque Maxine Woodside ya hablaba sin tapujos de los famosos, ella lo hacía en radio. En la televisión, todo seguía siendo de color de rosa. Al proyectar la vida de las celebridades, todo era rosa. Pero ese cambio sucedió el 22 de enero de 1996, cuando nace este proyecto, dirigido por Pati Chapoy y Carmen Armendariz. Y donde estaban de conductores Marta Figueroa, Pedro Sola, Juan José Origel y la propia Pati. El éxito fue casi inmediato. Pese a ser una televisora nueva, el público volteó a ver quién era la periodista que se atrevía a hablar y destapar infidelidades, escándalos y a criticar a los actores de la televisora de enfrente, pero sobre todo a usar imágenes para así externar una crítica a los programas de Televisa. Pero como todo un éxito vendría acompañado de Sin Sabores, que iniciaron en mayo de 1997, cuando Pepi Yorix, el conductor del programa, decide abandonar la televisora e irse a Televisa para realizar su propio programa, avisándole minutos antes de arrancar el programa ventaneando, lo que provocó la furia de Chapoy y una enemistad por años. Posteriormente también saldrían los dos productores, intentando desmantelar dicho proyecto. Tres meses después, Pati Chapoy sería demandada por Televisa, por utilizar imágenes para realizar crítica de los programas y telenovelas de dicha televisora. La demanda causó una orden de aprehensión, y lo cual provocó una persecución por varios años contra Pati y su equipo de trabajo, demanda que finalmente ganó y que cambió el tema de derechos de autor en México con el tema Crestomatía. Año y medio después, saldría de ventaneando su co-conductora, Marta Figueroa, sumando así otra enemistad con Pati. Marta, en su libro publicado en el 2014 Calladita Me Veo Más Bonita, revela odiar a Pati Chapoy, después de su salida del clásico programa de chismes. Pero además, Alapar se destapaba a través de la periodista el mayor escándalo del espectáculo por décadas, el supuesto clan Trevi Andrade, donde aseguraban que Gloria Trevi y su representante abusaban de menores de edad, logrando así que las madres de las supuestas víctimas iniciaran denuncias y llevaran años más tarde a la cárcel a Gloria y parte de su equipo de trabajo. Finalmente Gloria salió libre, pero en medio del escándalo, algunos llegaron a asegurar que Pati había sostenido un romance con Sergio Andrade, y ese era el motivo principal que la orillaba a realizar la investigación, lo cual fue desmentido por ella. Años más tarde, Chapoy sería demandada por Gloria Trevi, por hablar del supuesto narcotráfico de su actual marido Armando Gómez, demanda radicada en Estados Unidos y que continúa sin resolverse. Posteriormente Inés Gómez Mon formaría parte de Ventaneando, pero también saldría en medio del escándalo, ya que cuando se le preguntó cuál era el motivo de su salida, ella dijo que tal vez por estar embarazada, además de haber tenido una enemistad con Pati y de haberse atacado a través de las redes sociales. Pati Chapoy está casada desde hace varias décadas con Álvaro Dávila, famoso compositor y empresario deportivo. Tiene dos hijos y una nieta, hace yoga, fuera de las cámaras es una mujer espiritual que ha seguido manteniendo el éxito de su principal proyecto televisivo, Ventaneando, que el 22 de enero pasado cumplió 20 años de éxito, 20 años de ser el número uno en audiencia en la rama de farándula en México. Ella es Pati Chapoy, con demandas, rivalidades, escándalos, mitos y verdades. Gracias como siempre por su atención, les mando fuerte abrazo, los invito a suscribirse y a dejar comentarios en este canal, nos vemos mañana con más información del mundo de la farándula, hasta entonces. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!